Hola, me llamo Lucas. Y yo Adrián. Y esto es el curso de aeronáutica más breve de la historia. Dentro de 5 minutos seréis capaces de volar cualquier cosa. Bueno, quizá no sea cualquier cosa. Aunque pueda parecer complicado, demostraremos cómo volar no lo es. ¿Qué tal si empezamos con un pequeño experimento que nos introduzca en el tema? Bien, para este experimento necesitamos dos cosas. Un secador y una pelota de ping-pong. Coge. Bien, ¿qué crees que pasará cuando ponga la pelota encima del secador? Obvio, saldrá disparada. Venga. Bueno, pero tendrás que explicar por qué sucede esto. Sí, claro. Veámoslo de nuevo. Lo que vamos a observar es el efecto coanda. Es una propiedad de los fluidos según la cual, cuando un chorro como el aire choca contra un obstáculo, tendrá a seguir su superficie. En este caso, el chorro de aire del secador llega a la pelota. Se abre atrapando por completo la pelota dentro de unas paredes invisibles. De esta manera, lo que conseguimos es que aparezcan unas fuerzas en toda la pelota que impiden escaparse. Interesante. Pero si realmente no se puede escapar, no hace falta que mantenga el secador en vertical, ¿verdad? ¿Puedo ver? ¿No lo has dejado topado en tu momento? No, no. Empieza con lo que tengas. Bueno, ahora sabemos que el aire sigue las superficies que se encuentra a su paso. Sin embargo, sabemos que cuando un avión vuela, no hay nadie con un secador gigante por debajo, haciendo que se leve. ¿Cómo sucede entonces? Para empezar, dibujaremos las cuatro fuerzas que actúan sobre un avión. En rojo, las que están de forma natural y que impiden que el avión vuele. Peso y rozamiento. Y en azul, las que crearemos nosotros para vencer a las rojas. Propulsión y lift. Es la palabra inglesa para elevación. Entiendo que si las flechas azules son más grandes que las rojas, conseguiremos que el avión vuele, ¿no? Eso es. Empezaremos con el rozamiento. Este aparece siempre que un objeto se mueve con una velocidad dentro de un fluido. Al intentar moverse hacia adelante, las pequeñas partículas del fluido chocan contra los componentes del avión, generando pequeñas fuerzas que intentan frenar el avión. Todas estas fuerzas pequeñitas se pueden sumar en la fuerza roja grande. Todos hemos notado, por ejemplo, bajando a una cuesta muy rápido en bici. Cuanto más rápido vamos, más nos frena el aire. ¿Cómo conseguimos superar esta fuerza? Las respuestas son los motores del avión. Estas potentes máquinas expulsan aire a gran velocidad por su parte trasera. Y por la tercera ley de Newton, sabemos que una expulsión de gases conlleva consigo la aparición de una fuerza en sentido contrario. Así conseguimos la flecha azul de propulsión. Ya tenemos un avión que avance hacia adelante. Venga, ¿tanto hablar para tener simplemente un coche con alas? ¿Por qué no sigues tú? ¿Cómo generamos lift? La mayor parte del lift se crea en las alas del avión. Pero antes de pasar a dibujarlas, necesitamos conocer el principio de conservación de la masa. El principio de conservación de masa dice lo siguiente. No os preocupéis, las fórmulas solo sirven para asustar. Si tenemos un sistema, como una tubería por ejemplo, toda la masa que entra saldrá por el otro lado y además lo hará a la misma velocidad a la que entra. Nada complicado, ¿verdad? Ahora bien, si de repente comprimimos la parte central dejando un paso mucho más estrecho, el principio deberá seguir cumpliéndose. Sin embargo, al haber menos espacio para que pase el aire, éste tendrá que acelerar para poder caber todo a la vez. Tras pasar ese punto, volverá a tener más espacio y volverá a la velocidad inicial. Hemos descubierto por tanto que cuando comprimimos una tubería, el aire fluye más rápido en ese punto. Perfecto, volvamos a nuestras alas. Aunque el aire sea invisible, lo representaremos con unas líneas horizontales llamadas líneas de corriente. ¿Os acordáis del primer experimento que hemos hecho? Aquí ocurrió lo mismo que con la pelota. Por tanto, las líneas de aire se deforman. Cada canal de los que veis es como una pequeña tubería por la que circulan libremente las partículas de aire. Una partícula no puede saltar de un canal a otro. Como podemos observar, el canal superior del ala se comprime en la parte delantera, mientras que el inferior se expande. Por tanto, el aire fluye más rápido arriba que abajo. Para el siguiente paso necesitaremos la ayuda del Daniel Bernoulli. Parece más complicado que la anterior, ¿verdad? Lo que describe es que en un fluido, a mayor velocidad, menor es la presión. Y que a menor velocidad, mayor presión. Volvemos a donde estábamos. Por tanto, tendremos una menor presión en la parte superior del ala. Esta diferencia de presiones hace que el ala se eleve. Hemos creado lift. ¿Cómo vamos de tiempo, Adrián? Cámara, ¿cuánto llevamos de tiempo? Bien, misión cumplida entonces. Hemos aprendido a volar en menos de 5 minutos. Gracias por vuestra test. Espera, espera, espera. Sujeta, sujeta, sujeta. Lánzalo. ¿Pero has entendido a lo que nos dice? No, tíralo, tíralo.